Yo le pido a mi Dios que está en el cielo Que me ayude a vivir mi vida en paz Y tener conocimiento en su palabra No olvidar a mis hermanos nunca más He vivido en el mundo despreciado Lo merezco, no lo puedo remediar El camino que seguí no era el correcto Es por eso que a mi Dios vine a buscar El destino que formamos poco a poco Lo gastamos sin pensar que existe Dios Y nos vamos enterando de una cosa Nuestras vidas pertenecen al Creador En el mundo de las drogas he vivido He vivido en el mundo sin saber Que las drogas llevan siempre a la desgracia Humillando hacia los hijos y mujeres Mis hermanos me olvidaron por completo Por la calle voy gritando mi dolor De mis padres no he sabido nada, nada Hace tiempo que caí yo en este error Voy buscando su perdón a grito abierto Solo escucho el quejido de mi voz Estoy muerto en pedazos por el vicio Voy buscando el consuelo de mi Dios Yo les digo a mis amigos de la infancia No se tiren por el mundo a padecer Busquen siempre el cariño de sus padres De las drogas nada bueno han de tener Busquen siempre el cariño de sus padres 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 Busquen siempre el cariño de sus padres